Tras seis meses en coma, este domingo ha fallecido a los 22 años de edad la única hija de la desaparecida cantante Whitney Houston. Bobby Christina Brown fue encontrada por su pareja el pasado mes de enero inconsciente en una bañera. Aunque los médicos la reanimaron, había perdido una importante parte de sus funciones cerebrales y nunca llegó a recuperarse. Desde junio se encontraba en un centro de cuidados paliativos, donde finalmente ha terminado falleciendo. Las circunstancias de la muerte de la joven recuerdan a las de su madre, la cantante Whitney Houston, que fue encontrada sin vida en una bañera en Los Ángeles el 11 de febrero de 2012, tras batallar durante años con distintas adiciones. Desde la muerte de su madre, la joven había sido hospitalizada en un par de ocasiones con estados de ansiedad.